Y hoy se cumple un año más de la tragedia del Fokker que acabó con una sensacional generación de futbolistas de Alianza Lima y que además desató la aerofobia en Pablo Guerrero. Alianza Lima. Alianza Lima. Alianza Lima. Alianza Lima. Alianza Lima. La gente de Alianza Lima se va, se va. Para jugar en la correa por la vida. Y aquí en el centro del terreno, Alianza Lima. Aquel día la pelota se desinfló. Pelota que los marinos encontraron en la playa de Ventanilla. El símbolo del último partido. Jugaron los aliancistas. Hace 28 años el destino decidió que un grupo de potrillos parta hacia la eternidad. Una terrible tragedia aérea que enlutó a todo el país. Incluso traspasó las fronteras y despertó la solidaridad en el clásico rival. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Están desfazándose para los gráficos correspondientes el club Alianza Lima. El avión, un Fokker 27 de la Marina de Guerra cayó al mar con todos sus pasaderos. Se cumple un año más en que recordamos al gran Marcos Calderón. A Caico, Pechito o Farfán. Y a quien sería llamado a flamear el estandarte del fútbol peruano. Luis Enpotrillo Escobar. Producto de la tragedia, Paolo Guerrero, sobrino de Caico, heredó aquella fobia a los aviones. El hermano de mi mamá era golero. Era golero de Alianza Lima. Y todos los jugadores voltaban para Lima de un juego en Pucalpa. Y bueno, todo el time murió. ¿Caió? Murió en el avión. Yo tengo miedo, ¿no? Cuando mi chico murió, yo creo que tenía 3, 4 años. Hace 28 años y 43 familias conviven con el dolor. La incertidumbre de saber qué pasó con el Fokker de la Marina de Guerra del Perú. Que cayó en el mar de Ventanilla. Cerrando abruptamente una ilusión que vestía de blanqueazón. E iniciando un sinnúmero de hipótesis sin resolverlo. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya 28 años. Mientras tanto, una vez más, la Copa Perú. Es noticia, pero por cosas negativas. Entre golpes, disparos y bombas lacrimógenas. Terminó el encuentro entre el Cristal Tumbes. Nuestra ciudad y el Tantolau por las semifinales de la Copa Perú. Primero en el entretiempo. Comienza los desmanes. La policía intentando separar a los barristas que se metían a la cancha. Y después, tras el pitazo final, la policía decidió enfrentarse a los seguidores del Cristal Tumbes. Arremetiendo con los camarógrafos que cubrían el evento. Al camarógrafo de un medio local, Yanderson Zócolar Herrera. Le rompieron la cabeza, mientras que al periodista deportivo, Adrián Chiroque, colaborador de Panamericana Televisión, lo golpearon también con la vara, provocando que cayera al suelo. Esto sucedió después de que el Tantolau empatara 2 a 2 con el Cristal Tumbes, logrando avanzar a la gran final de la Copa Perú. Un llamado a las autoridades policiales para evitar estos enfrentamientos increíbles. Un hombre de prensa que corre atrás. Y un policía con la pistola desenfundada también avanzando. Y mostrando la pistola al periodista que viene detrás con la cámara de televisión, como se puede observar. Un llamado al ministro del interior. Las autoridades policiales para evitar que estas cosas se repitan, por favor. ¿Qué pasa? 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 Cinco periodistas de Tumbes terminaron heridos. Entre ellos este hombre, pendido en el suelo, nuestro colaborador de Panamericana Televisión, Adrián Chivo. ¡Son abusivos! Hoy Gatorade cumple 50 años acompañándonos al gin, a la canchita o a los sábados de fondo. Gracias Gatorade por estar ahí. Te faltó una nota, Omar. ¿Qué pasó? Mañana es bueno. Mañana es demasiado. Gracias. Regresamos con lo último en 24 horas, felizmente, Omar. Gracias.